Música Después de abrazarte, después de cantarte tantísimo febrero Después de enseñarme, después de quererte como yo Te quiero Cogí a unos amigos y chiringoteando Tuvimos unas palabritas Y mira por donde charlando y charlando Nació esta musicita ¿Qué salió de la caleta? No lo sé ¿Cómo salió de la alameda? No lo sé El caso es que este compás tan fiel Me hace a mí temblar la pierna Mis ojos me brillan cual faro marino E intento cantarte con Gaby tango y con Parabas Porque Gaby de mí extraña Eres la reina del compás Un plaquillazo aquí, un plaquetazo allá Pa' que el tarantashín te vuelva a enamorar Te entrego mis raíces y mi corazón Hoy que me tienes loco, loquito de amor Que nadie se intente pasar contigo Y traigo cañones de papelito Para defender a mi vida ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!